Este es el puente Conucos, ubicado en la carrera 33 en el sector de la Puerta del Sol en Bucaramanga, que después de 55 años de funcionamiento será demolido en tan solo un segundo por una implosión que se aplicará mañana a las 8 de la mañana. Ante esta iniciativa ha surgido la preocupación de la comunidad quienes temen por su salud y por su vivienda, pues temen que sea afectada al momento de la demolición. Sin embargo, los entes de socorro del municipio y la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres del departamento aseguran que no hay ningún motivo por el que la comunidad deba alarmarse. Es una voladura controlada en que todos los elementos y todas las variables han sido calculadas y de tal manera dispuestas para realizar la voladura del puente y al mismo tiempo garantizar que no se van a causar daños a estructuras aledañas, a redes de servicios públicos y que no se va a causar daño a la vida y bienes de las personas. Durante la jornada de demolición del puente se contará con el acompañamiento de 20 unidades de la Cruz Roja, dos máquinas de agua y nueve unidades del Cuerpo de Bomberos, también con 16 unidades del Grupo de Rescate de la Policía y dos ambulancias, un puesto de atención médica y 25 ambulancias de la Defensa Civil. Vamos a tener personal, comunidad, logístico, entre otros, en el sitio y pueden llegar a presentar de pronto alguna dificultad de salud, alguna complicación, debilidad, de pronto la onda sonora, aturdimiento, desorientación, de pronto el humo, el calor, si se llega a presentar mucho en ese momento, entonces tenemos un personal en esa carpa. Una de las afectaciones que producirá la implosión será en la movilidad de los ciudadanos. La directora de Metrolínea, Ángela María Fara, explica cuáles serán las principales rutas afectadas. Mientras es el momento de la implosión, nuestro sistema va a funcionar normalmente, solo con un atraso de 12 minutos en cada una de las rutas, pero vamos a funcionar normalmente, nuestros vehículos van a estar circulando, sino que en vez de ir por la autopista, se van a ir por el viaducto La Florent. Los vehículos particulares tendrán este puente festivo, pico y placa. Sábado y lunes, los dígitos pares y los impares el día domingo, entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche, y aplicará desde la calle 45 hacia el sur de la ciudad hasta el puente de Provenza.